...que le voy a dar un poco tal. A Rumanía se la conoce, desgraciadamente, y sobre eso he dado cuatro o cinco conferencias en Alfaz, aquí en Meredor, en Madrid, en varios sitios, como el país de Drácula. Eso es algo que a mí, como amante de ese país, me subleva, porque ni existió nunca ningún vampiro llamado Drácula, ni fue una tierra de vampiros, ni, en modo alguno, el que escribió la novela Bram Stoker, no había estado ni siquiera en Rumanía. Se inventó los paisajes, se inventó los sitios y lo atribuyó a Rumanía como podía haberlo atribuido a cualquier otro sitio, quizá influenciado por el carácter siempre un poco mágico que han tenido los carpatos. Pero cuando llevan a los turistas a Rumanía y les enseñan el castillo de Bram, que dice que es el castillo donde vivió Drácula, cuando los llevan a Siriswara y les enseñan lo que dijeron que era la casa donde había nacido Drácula, a mí me pone de los nervios, porque Drácula no existió. Y además de que no existió, es una historia que no beneficia para nada al país. Hubo algo en lo que quizá se inspiró Bram Stoker y es que Bram Boda fue el padre de un baigoda de un baigoda de esta, vamos a ver, de qué región, de la Balaquia, que se llamaba, que era Blat el Etbalador, le llamaban Blat el Etbalador, le llamaban así porque era muy cariñoso y cogía a sus enemigos y los empalaba en puntiagudos, palos enormes, afilados por la punta. Era tan delicado este muchacho que en un momento determinado en que su padre intentó de alguna manera pactar con los húngaros, pues lo empaló a su propio padre. Y al padre le llamaban a Caballero Dracul, porque Dracul en rúbano significa diablo. Y este señor, el padre de Blat Schepers, iba siempre vestido de negro y era por lo visto bastante malo además. Y entonces le llamaban el Caballero Dracul. De ahí también puede que Bram Stoker sacara lo del nombre de Drácula y se lo atribuyera al hijo, a Blat el Etbalador, que en realidad lo que fue es un Maigoda de gran importancia, de gran... bueno, fue, por decirlo bien, incluso uno, el segundo quizás, que más hizo por la unión de toda la humanidad en una sola nación. Él, después de Miguel Viteazur, Miguel Esbravo, mi tocayo, Miguel Viteazur I y él, después, fueron dos de los mayores artífices de la unión de toda la humanidad. Como luego después... ...